y llegó el momento que usted estaba esperando y TV Noticias da inicio en este momento donde le contaremos los hechos que han ocurrido este día y a última hora así iniciamos con los principales titulares y TV Noticias es presentado por Río Grande Food, sabor y calidad Osiris Luna fue juramentado como nuevo director de centros penales ministra de salud recibe donativo de la fundación Jerusalén valorado en 5.6 millones de dólares usted se está informando con el primer noticiero para salvadoreños en el exterior déjanos conocer desde qué parte del mundo se está informando con nosotros y el presidente Nayib Bukele ordenó retirar el nombre del coronel Domingo Monterrosa del cuartel de San Miguel sobre ese tema el diputado Norman Quijano dice que él considera que el coronel Domingo Monterrosa fue un héroe nacional a pocas horas de la toma de posición el presidente Nayib Bukele ordenó a la fuerza armada de El Salvador retirar de inmediato el nombre del coronel Domingo Monterrosa del cuartel de la tercera brigada de infantería en San Miguel decisión que no es avalada por el presidente de la asamblea legislativa Norman Quijano quien aseguró que la decisión del presidente de la república de retirar el nombre del coronel viene a abonar la polémica generada con la ley de amnistía a Domingo Monterrosa se le involucra en la masacre de el mozote del norte de morazán perpetrada en diciembre de 1981 por miembros del batallón atlacat y donde murieron aproximadamente mil personas principalmente mujeres niños y ancianos aunque conforme pasan los años el número de masacrados se incrementa el informe de la comisión de la verdad de las naciones unidas reveló las violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil y donde el coronel Monterrosa es señalado a pesar de esto el presidente del órgano legislativo dijo que el coronel Monterrosa es una persona que entregó su vida por el país y que lo sigue considerando como un héroe nacional quien brindó su vida en defensa de la patria y quien se sacrificó como una forma indecible con relación al estudio de la ley de reconciliación quijano cree que todas las fracciones políticas van a ser un esfuerzo para salir bien librados de esta discusión también comentó que sería difícil lograr un consenso debido a que la masacre está en el subconsciente de muchas familias que no sólo esperan la verdad sino que se les haga justicia y que tratarán de cumplir con estas expectativas informó para ITV noticias marisol quinteros diputados aprobaron ayer la salida para los próximos seis meses del presidente Nayib Bukele quien manifestó que se reunirá con ministros de relaciones exteriores del SICA el pleno legislativo recibe el presidente de la república Nayib Bukele para dar a conocer su solicitud y salir del territorio nacional a fin de realizar labores oficiales este día venía a solicitar como mandato a la constitución de la república un permiso para salir del país durante los próximos seis meses en varias ocasiones como ustedes saben hay algunas cosas que están predeterminadas mañana tenemos que ir a guatemala para asumir la presidencia pro témpore del SICA pero luego tenemos otras invitaciones a toma de posesión en septiembre tenemos que ir a la organización de las naciones unidas a dar un discurso y en fin además hay como ustedes bien saben hay también reuniones de emergencia que se dan que hay que viajar inmediatamente durante la sesión plenaria el presidente de la asamblea legislativa doctor norman quijano detalló que al atender la solicitud el pleno legislativo da cumplimiento al mandato establecido en la constitución de la república dicha competencia se establece en el artículo 158 de la carta magna se prohíbe al presidente de la república salir del territorio nacional sin licencia de la asamblea legislativa petición de acuerdo a la constitución de la república formulada personalmente por el presidente Nayib Bukele ante todo este pleno legislativo lo someto a votación en este momento los que estén de acuerdo con la petición formulada desde este momento esta fecha hasta el 31 de diciembre para que él pueda salir del país en cualquier circunstancia favor de votar con 82 votos del pleno legislador el presidente de la república Nayib Bukele tiene derecho de salir del país hasta fecha de 31 de diciembre para sujetar relaciones diplomáticas en el exterior que ayudarán al desarrollo del país en lo que va del año 2019 además le permitirá atender visitas de estado de carácter oficial y participar en diferentes misiones que se traduzcan en beneficio de la población ante organismos internacionales incluso también podrá realizar viajes de carácter personal en efecto el presidente de la república expresó que visitaría el país hermano guatemala para abordar temas trascendentales en la reunión de ministros de relaciones exteriores del sica pero no se conoce información al respecto de su visita sin embargo la canciller alexandra gil ha manifestado la visita a la reunión y afirma la importancia de mantener la integración regional me permito expresar la mayor disposición del gobierno del salvador de continuar impulsando la agenda de la integración en el marco del sica quiero destacar y reiterar que para el señor presidente bukele es vital el potencial que tiene centroamérica como una informó para itv noticias jocelyn herrera el presidente de la comisión ejecutiva hidroeléctrica del río lempa recientemente informó que el chaparral estará listo para los inicios del 2020 que si en un año anteriormente sólo tenía 70 por ciento de avance pues eso te voy a decir no lo he analizado no lo he visto pero sin duda son cosas de que en el proceso lo vamos a ir viendo o sea yo realmente el cronograma que me presentaron ayer es un cronograma al día y es un cronograma que va a dar para salir con el chaparral ya en el primer trimestre del 2020 el nuevo titular de CEL William Granadino dio a conocer en una entrevista que el proyecto del chaparral ubicada en san luis de la reina san miguel estará lista a inicios del 2020 además asegura que su única prioridad es que la obra quede finalizada de una manera transparente y acertada para toda la población nuestra labor es transmitirle a la ciudadanía realmente los hallazgos que vayamos teniendo y esos hallazgos van a ser importantes para que la ciudadanía sepa que la transparencia es lo más fundamental que va a tener nuestra administración nuestra función es dedicarnos puramente al trabajo de la autónoma y eso nos va a dar la percepción positiva frente a la ciudadanía expresó Granadino asimismo se estima que la presa ya lleva un 76% de avance en toda la parte física por lo cual para Granadino su única meta es entregarla en el primer trimestre del 2020 el cual inyectará a la red eléctrica nacional 67 megavatios desarrollar la parte energética diversificar la matriz energética entregar el proyecto de chaparral esas son para nosotros fundamentales y que eso nos va a permitir tener un costo de la energía que realmente pueda ser competitivo tanto para el sector productivo y que pueda traerle beneficios a la ciudad por otra parte el empresario salvadoreño también habló que se hará una auditoría a la autónoma y que únicamente se enfocará en la parte productiva en donde trabajarán arduamente para entregar esta obra así también sobre otros proyectos como los pozos geotérmicos de San Vicente y Chinameca entre otros informó para ITV Noticias Mireia Rivera la nueva ministra de vivienda Michelle Sol dijo que su labor es garantizar viviendas dignas y que sus dos primordiales rubros son las familias de clase media y las de escasos recursos por otro lado prevé inversiones internacionales para la construcción de 800 viviendas Mire, principalmente crear oferta para la familia, para la clase media y para las familias de escasos recursos son dos rubros distintos que se necesita crear mayor oferta para poder ayudar a las familias salvadoreñas a acceder a su vivienda es posible que ya pronto esta semana les demos una gran noticia de una empresa internacional que quiere venir a invertir en 800 casas en Usulután pero quiero darles la noticia un poco ¿Y la inversión de cuánto se estima? De 25 millones También dijo que como principal objetivo es la seguridad de las comunidades de manera que las familias puedan desarrollarse dentro de estas y que como ya lo había dicho el nuevo mandatario se debe de trabajar en colaboración con los demás ministerios para combatir este fenómeno de la inseguridad Definitivamente, toda comunidad ese es el principal objetivo, ¿verdad? que sea una comunidad segura que sea una comunidad en el que los niños puedan tener espacios para salir a jugar que tengan un espacio como una zona de parquecitos que tengan también, que puedan tener sus negocios como ventas de comida o tiendas crear una comunidad completa en beneficio de esta familia ¿Y el qué? Es que la inseguridad es un factor terrible que complica cualquier proyecto que querá ejecutar pero tenemos órdenes específicas del presidente Bukele de hacer un equipo con todos los ministerios para poder erradicar este tema de la inseguridad a través de la salud, de la educación, de la vivienda digna de llevar agua, energía Por otro lado, la primer viceministra de la Asociación Salvadoreña de Industrias dijo estar pendientes de una reunión con la ministra de Economía y el ministro de Hacienda para solventar los problemas que se han estado dando en las fronteras con respecto al tema de las ducas Ahora estamos esperando a que las nuevas autoridades nos definan una reunión que estamos por pedir este día para en primer lugar abordar el tema del duca para solventar este inconveniente y que no sigamos un mes más en esta situación tanto con la ministra de Economía como con el ministro de Hacienda ya que Economía a través de Comieco toma las decisiones y el ministro de Hacienda a través de las aduanas necesitamos tener una conversación profunda Con imágenes de Francisco Granados informó para ITV Noticias Alejandro Minero Piensa en grande e inicia tu negocio sin preocupaciones Nosotros te ayudamos a inscribirlo Llámanos al 301-448-1637 Será un placer atenderte Somos tu mejor opción 1327B University Boulevard East Tacoma Park Maryland 2912 Teléfono 301-448-1637 O 240-501-3314 M&G es todo en un solo lugar Estás buscando seguro de auto, personal, comercial, comercial, O seguro de Workers' Compensations, General Liability en Liberty State Insurance Estamos listos para servirte Hablamos tu idioma Y el idioma de los ahorros Recuerde que le damos seguro Con o sin licencia Licencia internacional o de su país Liberty State Insurance Con o sin licencia Tus agentes de confianza Si usted vive o viaja a Nueva York No puede dejar de visitar Que rica comida Con original sazón latinoamericano Comida a la vista De verdaderos y deliciosos platillos centroamericanos O si lo prefieren Nuestra pescadería Encontrará el verdadero paraíso de los mariscos Más suculentos Un verdadero premio a su paladar Además En Pine Air Restaurant La mejor comida a la carta Para pasar momentos inolvidables Todo en el 140 Pine Air Dry En la ciudad de Bayshore, Nueva York Aquí lo esperamos Para que disfrute de lo mejor El proceso de nombramiento Para la conformación del gabinete de gobierno De Nayib Bukele Avanza a paso lento Hasta el momento 37 funcionarios han sido juramentados Por el nuevo presidente de la república Luego de la toma de posesión El presidente de la república Nayib Bukele Tiene la tarea de dar forma Al que será su gabinete de trabajo Para los próximos años Este proceso Ha avanzado con poca agilidad Ya que hasta el momento Tan solo han sido juramentados 37 funcionarios Que iniciaron labores Desde el 1 de junio En el nuevo gobierno Destaca la creación De dos nuevos ministerios El de vivienda Y el de desarrollo municipal Además Se conformaron dos nuevas secretarías Siendo estas Las de comercio e inversiones Y la de innovación La formación De estas cuatro instancias públicas Quedó plasmada En el consejo de ministros Realizado el pasado domingo Donde llegaron a un acuerdo Para reformar El reglamento interno Del órgano ejecutivo Entre los nombramientos Que más destacan Se encuentra Egriselda López Quien será la encargada De representar A El Salvador Ante la organización De las Naciones Unidas También Resalta El nuevo director De la policía nacional civil Mauricio Arriaza Chicas Quien es un oficial Que proviene Desde la extinta policía nacional Y ha estado Desde la fundación De la PNC Entre los miembros Del gabinete También está Eneo Aguilar Como viceministro De defensa Manuel Aguilar Como superintendente De la CIGEC Y Guillermo Hasbun Como director Del centro internacional De ferias y convenciones CIFCO A pesar de los cargos Ya oficializados Queda por delante Delegar a los encargados En varias autónomas Entre las que se encuentran La administración nacional De acueductos Y alcantarillados ANDA Y la autoridad marítima portuaria También instituciones financieras Como el banco hipotecario Y el banco de fomento agropecuario Así como se desconoce El titular De la superintendencia Del sistema financiero Cabe destacar Que en el gobierno De Nayib Bukele Hay mucha presencia De mujeres En los ministerios Entre ellas se encuentra María Chichilco Como ministra De desarrollo local Como ministra De relaciones exteriores Alexandra Hill La nueva ministra De salud Ana Orellana Vendek Ministra de educación Carla de Varela Ministra de vivienda Michelle Sol Entre otras Informó para ITV Noticias Gerson Flores Y en horas de la tarde Se conoció el nombramiento Del nuevo director De centros penales Mediante la cuenta De Twitter Del ministro de seguridad Ese día Como ministro De seguridad Juramento Al nuevo director De centros penales Osiris Luna Con quien compartiremos La misma visión De mejorar la seguridad En los territorios Por su parte El nombrado director Agradeció al presidente Bukele Y al ministro De seguridad Por el nombramiento Después de trabajar En la asamblea Manifestó Que asume Este gran reto Con mucha humildad Para poner orden Y lograr Una rehabilitación Efectiva También En información Generada En horas de la tarde Se conoció De un donativo De medicamentos Que arribó A nuestro país Según la ministra De salud Son 5.6 millones De dólares En medicamentos El donativo Fue realizado Por la fundación Jerusalén Y consta De medicamentos De cuadro básico Y medicamentos Carentes En el sistema De salud Los cuales Serán distribuidos A nivel nacional El diputado De Gana Luman Salgado Asumió La presidencia De la comisión De relaciones Exteriores De la asamblea legislativa La medida se ejecutó En cumplimiento Al protocolo De entendimiento El cual establece Que la comisión Estará presidida Por el partido Que ganó La presidencia De la república Salgado Fue propuesto También por el diputado De Gana Mario Tenorio Siendo elegido Por unanimidad Quien viene a sustituir A la diputada Del FMLN Karina Sosa La legisladora Quien estuvo Siete años Al frente De la comisión Brindó un informe De labores En el que destacó La aprobación De diversas iniciativas Enfocadas En garantizar Los derechos De los salvadoreños En el exterior Entre ellas Enfatizó En la aprobación De la ley especial De la migración Y extranjería Y así finalmente Aseguró ser La comisión Que más constituyó A los resultados Del país De acuerdo Bueno Aprobada la agenda Pasamos a este punto Donde los involucro A ustedes también Bueno Ya ustedes saben Y el país también Que he estado Siete años A cargo De la conducción De esta comisión En la cual Pues yo Agradezco la oportunidad A la población salvadoreña A mi partido Y a ustedes Como diputados Y diputadas De la comisión Que me han permitido Trabajar Desde la presidencia Y hemos constituido Una comisión De trabajo Que ha dado resultados Importantes Al país Que yo no podía Perderme la oportunidad De mencionar En este día Y también Hacer un reconocimiento A la articulación Que ha existido En esta comisión Y al buen trabajo Que hemos llevado De cara A que hemos antepuesto Justamente Los temas de país Sobre la mesa Y eso nos ha permitido Ser una de las Comisiones legislativas Que ha dado más resultados Durante Estas Estos Periodos legislativos Con imágenes De Francisco Granados Informo para ITV Noticias Alejandro Minero Muchísimas gracias Por continuar Informándose Con nosotros Orlando Silva Representante De trabajadores De la Secretaría De Inclusión Social Pide al presidente Nayib Bukele Considerar Cualquier medida Que vaya a tomar Pues muchos empleados Han hecho carrera Más de 20 años Dentro de la institución Y las diferentes Transformaciones Que ha tenido Señor presidente Que reconsidere Según los pueblos Que se mueven En este momento Como le digo Oficial no los han hecho Que estamos despedidos Pero si le pido Que reconsidere Porque son muchas familias Que se quedan sin comer Tenemos derecho Al trabajo ¿Bajo qué modalidad Estaban ustedes Aquí por contrato? No estamos por ley de salario Para un decreto legislativo Pero entonces Como le digo yo Al señor presidente Que reconsidere Es un llamado Al señor Bukele Que ahora es el presidente De la república Que reconsidere Por todas las personas Que están atrás Que tienen familias Que nos quedamos Básicamente sin trabajo Pero no queremos En este momento Pronunciarnos más Porque no sabemos Qué es lo que nos van a notificar Norma Vázquez Que es de recursos humanos De Capri Entonces va a depender De lo que ella diga La notificación Que nos traen Pues obviamente Entonces nos esperamos Nosotros como le digo Le vuelvo a repetir Al presidente Bukele Que tome las consideraciones Porque somos gente Trabajadora De años De aquí De años De años De estar en la Secretaría Ante Secretaría Nacional De la Familia Y nos hemos mantenido Y él puede investigar Y le pido que investigue Desde cuando nosotros Estamos aquí Hay gente de 20 30 años Que lo han hecho Con un trabajo Muy responsable Es lo que les puedo decir En este momento No me atrevo a decir más Porque no tengo conocimiento De qué es lo que va a decir La de los recursos humanos Todo lo que haya sido Hecho en el pasado Lo vamos a revisar Está sujeto a revisión Y a las decisiones De este nuevo gobierno Este nuevo gobierno Ofrece dos cosas elementales La aplicación de la ley A nivel general Sin telegramas dirigidos A nadie La aplicación de la ley Y dos Vamos a atacar frontalmente El subempleo Y el desempleo En El Salvador Nosotros el único adversario El único adversario Que este ministro de trabajo Tiene Es la tasa de desempleo En El Salvador Estamos listos para servirte Hablamos tu idioma Y el idioma De los ahorros Recuerde que le damos seguro Con o sin licencia Licencia internacional O de su país Liberty State Insurance Agency Búscanos En 7491 De New Hampshire Avenue Tacoma Park Maryland 20912 Teléfono 301-434-0101 Búscalo seguro Liberty State Tus agentes de confianza ¡Suscríbete al canal! Piensa en grande E inicia tu negocio Sin preocupaciones Nosotros te ayudamos A inscribirlo Llámanos al 301-448-1637 Será un placer Atenderte Somos tu mejor opción 1327B University Boulevard East Tacoma Park Maryland 2912 Teléfono 301-448-1637 O 240-501-331 M&G Es solo En un solo lugar Si usted vive O viaja a Nueva York No puede dejar de visitar ¡Qué rica comida! Con original Sazón latinoamericano Comida a la vista De verdaderos Y deliciosos Platillos Centroamericanos O si lo prefieren Nuestra pescadería Encontrará El verdadero Paraíso De los mariscos Más suculentos Un verdadero premio A su paladar Además En Pine Air Restaurant La mejor comida A la carta Para pasar Momentos Inolvidables Todo En el 140 Pine Air Dry En la ciudad de Bayshore Nueva York Aquí lo esperamos Para que disfrute De lo mejor En Hechos Internacionales Le contamos Que el Departamento Del Tesoro Endureció Las medidas Restrictivas Hacia el gobierno De Cuba Las disposiciones Obedecen A lo que califica Como el rol Desestabilizador Del gobierno Cubano En la región Especialmente En Venezuela Y Nicaragua Entrarán En vigencia El 5 de junio Estados Unidos Apretó Aún más La tuerca A las restricciones Relacionadas Al embargo Cubano El Departamento Del Tesoro Anunció Que prohibirá Los viajes De barcos De pasajeros Buques Recreativos Y aeronaves Privadas A la isla Revirtiendo La política De la era Obama Que permitió Que cruceros Estadounidenses Pudieran Atracar En puertos Cubanos Con fines Turísticos La política Responde Sin embargo A un enunciado Concreto Según el secretario Del Tesoro Estadounidense Cuba Continúa Desempeñando Un papel Desestabilizador En el hemisferio Occidental Proporcionando Una plataforma Comunista En la región Y apoyando A los adversarios Estadounidenses En lugares Como Venezuela Y Nicaragua El director Asociado Del Instituto De Investigación Cubana De la Universidad Internacional De Florida Sebastián Arcos Evalúa El efecto La administración Intenta Limitar La entrada De recursos A El régimen Y sus operativos Militares Y de inteligencia Y de esa manera Reducir Hasta cierto punto La influencia Cubana En estas otras Dos naciones Latinoamericanas Nicaragua Y Venezuela Por otro lado La administración Trump Anunció La eliminación De los viajes Educacionales Conocidos Como Pueblo A Pueblo Una de las Doce categorías Con las que los Estadounidenses Podían viajar A la isla Estos son grupos De personas Que se organizan Para viajar Juntos a Cuba Trabajando Con compañías De viajes Acá en Estados Unidos Que están a su vez En colaboración Con entidades Turísticas En Cuba Que les organizan Todo un itinerario Y no necesariamente Tiene una implicación Académica Algunas categorías Como los viajes Académicos O encuentros Profesionales Siguen siendo Permitidos Pero la mayoría De ellos Bajo ciertas Condiciones Y licencias Uno Que no estén Relacionados Con una lista Que contiene Los nombres De ministerios Hoteles Entidades Y subentidades Cubanas Y dos Que los itinerarios No incluyan Tiempo libre En exceso Para actividades Recreativas Y turísticas En la isla El gobierno cubano Reaccionó de inmediato Rechazando Enérgicamente Las nuevas sanciones Contra Cuba Que aseguran Pretenden Asfixiar La economía Y dañar El nivel De vida De los cubanos Y el presidente Donald Trump Y la primera Ministra saliente Del Reino Unido Muestran consenso En un acuerdo Comercial bilateral Tras el Brexit Nuestro honorable Invitado Donald Trump Sabe una cosa O dos Sobre negocios La primera Ministra británica Teresa May Presentaba así Al presidente Estadounidense En un almuerzo De trabajo Dejaba ya Entrever Que las relaciones Comerciales Entre ambos países Iban a estar Muy presentes En la conversación De hecho La Casa Blanca Había promocionado El viaje del mandatario Pospuesto en varias ocasiones Como una oportunidad Para reforzar Los lazos comerciales Con el Reino Unido Presidente Usted y yo Acordamos la primera vez Que nos reunimos Que deberíamos apostar Por un ambicioso Acuerdo de libre comercio Cuando el Reino Unido Abandone la Unión Europea Y a juzgar Por nuestra positiva Discusión de hoy Sé que seguimos Comprometidos a ello Mientras el Reino Unido Se prepara Para abandonar La Unión Europea Estados Unidos Está comprometido A un acuerdo fenomenal Con el Reino Unido Hay un potencial Tremendo en este acuerdo Comercial El pueblo británico Decidió abandonar La Unión Europea En un referendo En 2016 Desde entonces El gobierno Ha estado negociando Una salida sin éxito Las diferentes propuestas De May Han sido frenadas En el Parlamento Lo que la llevó A renunciar a su cargo De materializarse el Brexit Londres podría ser Más dependiente De Estados Unidos Por la debilitación De los lazos Con los otros 27 países Miembros de la Unión Europea Sin embargo Los intentos de May Por reforzar Las relaciones comerciales Con Estados Unidos Podrían verse frustrados Una vez abandone El cargo Este viernes Finalizamos nuestro espacio Informativo Pero recuerde Mañana lo estaremos Esperando Desde El Salvador Para informarle Los hechos que se dan En nuestro país Soy Claudia Martínez Y para mí es un honor Los espero mañana Bendiciones ¡Suscríbete al canal!